Cuando en el cielo Ya todos antiniebla Y entre las nubes Se funden las estrellas Como una sombra Que avanza lentamente A las doce en punto Vienes a mí En el espacio Destaca tu figura Solo la luna Ilumina tu hermosura Y en el silencio Mi corazón ardiente A las doce en punto Late por ti Desde que tú me dejaste Voy condenado a sufrir Es tu recuerdo Que me atormenta Y no puedo vivir Cuando en el cielo Ya todos antinieblas Y entre las nubes Se funden las estrellas Como una sombra Aquí avanza lentamente A las doce en punto Vienes a mí Porque va a la cryptocurrency Y no puedo ir Y no puedo ir Es tu recuerdo El entonces antin liderazzo Desde que tú me dejaste Voy condenado a sufrir Es tu recuerdo que me atormenta Y no puedo vivir Cuando en el cielo ya todos son tinieblas Y entre las nubes se funden las estrellas Como una sombra que avanza lentamente A las doce en punto Vienes a mí